El gremio Asobares manifestó su compromiso por trabajar unidos para superar la pandemia, pero a la vez piden que esas medidas vayan acompañadas por auxilios económicos o en su defecto que se reconsideren las restricciones en horario nocturno. Los distintos sectores de la economía en el municipio de Valledupar han sufrido los efectos de la pandemia por COVID-19, siendo el de bares, discotecas y centros nocturnos los que han sentido mayormente el bajón económico y el desempleo. Más aún, con las últimas medidas restrictivas, que incluye horarios nocturnos y confinamiento total, consideran que están neutralizados por los toques de queda nocturnos y confinamiento durante los fines de semana, ya que la ciudad se paraliza y, por lo tanto, los empleados deben regresar a casa y los establecimientos cerrar sus puertas sin poder recibir ingresos. Por tal motivo, distintas organizaciones que agrupan este gremio, como Asobares, AcoLab, Acoltes, Fecol Juegos, entre otros, emitieron un comunicado conjunto en el que reiteran el compromiso ciudadano para trabajar unidos para superar la pandemia, pero a la vez piden que las medidas vayan acompañadas de alivios económicos o, en su defecto, se reconsideren las restricciones en horarios nocturnos. En el comunicado, el gremio reitera que imposición de nuevas y numerosas medidas restrictivas como pico y cédula y cierre extendido a los fines de semana en la frágil actividad económica de nuestros sectores, nos tiene al borde del colapso al no ir acompañados de alivios reales que recompensen la disminución sobre los ingresos que hoy alcanzan cifras superiores al 70%. Al respecto, Jorge Cerciaro, propietario de un estanco en Valledupar, mostró su preocupación ante las recientes medidas, ya que el sector viene trabajando desde hace cinco meses en una reapertura gradual y segura y, de nuevo, le ordenan cerrar sus puertas. Dijo que de los 600 establecimientos legalmente constituidos a través de la Cámara de Comercio, solo 113 han logrado reactivarse en Valledupar, lo que refleja un escaso de 25% de reactivación que, a pesar de las adversidades, había logrado generar más de 300 empleos directos. Por parte de Asobares Nacional, se viene gestionando una gran movilización y una protesta para este lunes 26 de abril llamada Los Platos Rotos. Y es un llamado que le hacemos al gobierno municipal, departamental y al gobierno nacional de que nosotros, como sector, no podemos seguir siendo estigmatizados de que todas las restricciones y todo lo que viene sucediendo con respecto del virus del COVID-19, nosotros seamos los que tengamos que pagar con las restricciones y con el cierre de nuestro establecimiento. No podemos seguir pagando los platos rotos por la desobediencia de la comunidad en el centro, las aglomeraciones que se presentan. No podemos seguir pagando los platos rotos por las aglomeraciones que se presentan en el mercado, en el barrián de Hurtado, las veces que lo han abierto. No podemos seguir pagando los platos rotos, siendo un sector de los más afectados. Fuimos los primeros en cerrar en el mes de marzo y solamente hasta el mes de noviembre. En el caso de Valle del Parc, fuimos los últimos prácticamente en abril. Hicimos inversiones considerables para la aplicación de los protocolos de bioseguridad para nuestro establecimiento. Dineros que no teníamos, que no contábamos con ellos y aún así los buscamos para poder reaperturar, hacer una reactivación de nuestro sector como se ha venido proponiendo, segura y gradual. Y a la fecha de hoy el gobierno nacional, ante un tercer pico de la pandemia, nuevamente nos estigmatiza y decide colocar una serie de restricciones que solamente están afectando el comercio nocturno. Y cuando hablamos de comercio nocturno, no solamente estoy hablando de bares, sino que hay una afectación en la línea de restaurantes, bares, billares, transporte público. Explicó que no todo el sector puede ofrecer sus productos a obisilio, el cual abarca solo un 10% de las ventas, generando una baja considerable en las ventas, mientras los servicios, impuestos y otras responsabilidades comerciales sí están al 100%. El gremio afirma que de no ser posible atender la solicitud de alivios de mayor impacto, solicitan que se replanteen los cierres de la actividad económica, aplicando una alternancia en días y horarios a las restricciones y evitando la suma de medidas que hacen insostenible la operación. De igual manera, hacen un llamado al gobernador y alcalde a conocer la realidad de este sector para generar soluciones efectivas e inmediatas que protejan las fuentes de empleo y permitan que todas puedan sobrevivir en esta crisis. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!